Estoy andando con padre Rolando a encontrar una de las 4 bambinas que a punto ha habido... Solo venía cada dos años. ¿Dos años tenía? No, viene cada dos años. Ah, dos años. Tardó en venir fin con un problema. Ah. Esto. Y la casa de Jonsita está muy cerca, ¿no? No, está cerca. Menos cerca, pero... Buenos días. ¡Mingo! ¡Buenos días! Este debió andar para Puente Nácer, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Me llevaron! ¡Esto! Pues éstas son las casas como eran las antiguas. Sí. Todo se vende aquí. Sí. Sí, pero muy caro. Muy caro, sí. Sí. Voy a ver. Qué hermoso lugar. Es un lugar de paz. Se entiende mucha paz. Bueno. Hay veces. Gracias. Buenas. 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 Bien. Siamo a Garabandal, San Sebastián. y este es el país donde en el 61 la Virgen apareció a los niños la cinta buenos días Ave María sí 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 esta silla está laica es la madre una madre si qué ¿Qué guapa es usted? Mira qué guapa luz. Hoy estoy que me caigo. Estaba en la iglesia. No, estaba en la iglesia. Por el azúcar se me bajó y es que me daban ganas de... No fui ni a tomar comunión porque digo me caigo. No, no, no. Sí. ¿Qué es ser amada de la Virgen? Estar en contacto con la Virgen. ¿Y qué sientes por haber sido amada de la Virgen? ¿Y yo qué siente usted al ser sacerdote y convertir la sangre en... ¡Ah, qué bonita! ¡A punta! ¿Y eso mucho más? ¡Muy bien dicho, muy bien dicho! Sí, por eso... ¡Ah, no! Sí, sí, es verdad. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué dicha, ¿no? ¿Y el diario? Sí. Estoy muy feliz de esta... ¡Qué bueno! ...de esta contestación. ¡Muy buena! Sí, sí, sí. ¡Qué lógica muy alta, muy de verdad! No, sí, porque... Porque eso es lo más grande. No se compara con nada. Sí, es cierto, sí. ¿De oparistía? Sí. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! No fue lo primero que... No lo pensé. Mi madre tiene consistencia. No lo pensé, no lo pensé. Muy bien dicho. Muy, muy bien dicho. Sí, sí, sí. No, es que es lo más grande. ¡Ah! Si supiera lo que... No se sabía antes. Conoce a la madre Teresa de Calcú. Sí, la conocí. La conocí. Sí, sí. La vi. ¿La conocí también? No, no la vi. No. Viní en Sardegna a Calgary por abrir una casa. Sí. Sí, sí, sí. Una vez. Sí, sí. Una vez. Yo tres veces. Más bien. Ya, pero... Es como... Se hacía como si... Se hacía muy pequeñuca para poner otro más grande. Sí, grande. Y pasó décadas de noche oscura terrible. Ya, ya. Sí, ¿no? Y por eso que no entendía nada. Pero hacía poco. Por eso sí. Pero son las noches oscuras. A veces es cuando el mal no busca cuando estás más oscura. No es cuando lo sientes. Es con el... Gracias por nosotros. Gracias. No olvides... Yo no quería decir una pregunta a usted. El domingo no fuimos a la misa. Pero no fue porque no quisimos, María y yo. Es porque andábamos volando y yo no sé si este caos. No, no. Es como si te dicen. Yo hoy no he podido comer porque no me ha dado tiempo ni salta el paso. No, por eso que es que yo te digo. Decir mal eso. No podía por la comunión, pero si no. Yo tenía que haberle preguntado a don Rolando. No, no. Ajá. Porque no fue por una cosa que no quisimos. Se la podía haber oído la misa. La misa, ¿no? ¿Qué misa? Usted come cuando tiene hambre. Y si la virpe no tiene hambre, no come. Si venimos volando desde el sábado. Ah, perdón. Ah, que no la había entendido, perdón. No, claro. No ven? Estos de cabrugía son lanzados. Sí, si nadie corre, sí viene a verlo. ¿Qué me está contando? Correr, correr, mucho no correría. Sí, sí, subieron corriendo. Claro, claro. Y la prima alta va con don Rolando. Y se vende con un barro. ¿Cuánto le dura, no? Dos meses, Lando. Algo más, ¿no? El 18 de marzo. Me estás con la cura. La ida baja. La ida médica. Mi madre, mi madre. Pero no pasó. La madre, ¿eh? Malísimo. Malísimo. Mi madre estuvo. Ha resposto un grado. Tengo una peregrisa que es una peregrisa que es una peregrisa que es una peregrisa que es de 65 años. ¿Dos de en meses? No, mi madre duró mucho. En cama estuvo dos meses. Sí, sí, sí. Sin moverse. ¿Dos de en meses? Sí, a mí también. Y fue graciosísimo, mi madre. Porque era el mes de noviembre y diciembre. Y el Día de la Inmaculada era un día muy grande para ella. Y le iba a traer don José, creo que era, la comunión a la casa. Y entonces, en vez de oír una hora, oímos otra. Y me dice, ah, pues va a venir a no sé qué hora, dame el desayuno. Y entonces era como, lo equivocaste. Y que viene el desayuno. Y que viene el desayuno.